El amigo, el periodista Toto Gómez, él y Darío Coronel hicieron la presentación de su documental. Bueno, muy bien, estamos con Darío Coronel, Toto Gómez, reconocidos vecinos de Navarro. Bueno, ustedes podrán contarnos de qué se trata esta nueva obra que acaban de presentar ayer. Bueno, gracias por lo de obra. Es un especial que hicimos, queríamos homenajear a mujeres. Obviamente elegimos mujeres de nuestro pueblo, de Navarro, todas vecinas que en algún momento vivieron acá, o que eran de afuera y ahora están viviendo. Pero la idea es trascender un poco Navarro, para todos los que vean el documental, van a ver que no se localiza tanto acá, sino que representa a cualquier mujer de cualquier parte del mundo, digamos, de cómo es la lucha de la mujer en su día a día, en su vida. Ese es un poco el objetivo del programa. Y son mujeres, las llamamos sueños de mujeres invisibles, porque son mujeres que no son famosas, que por ahí no ocupan un cargo tan importante, no son tan reconocibles, pero sin embargo son luchadoras como cualquier otra mujer, ¿no? Bueno, contanos cómo fue que se inspiran, cuál fue el inicio de esta obra. La inspiración, la verdad que un poco en mi trabajo vengo viendo el reconocimiento y el posicionamiento del rol de la mujer, lo importante que es reivindicarlas, posicionarlas cada vez más. De hecho, en el documental muchas dicen que antes era mucho más difícil insertarse en todo ámbito a la mujer y en este caso hoy vivimos una actualidad muy diferente. Y es un poquito esto, ¿no? La inspiración tiene que ver con poner a la mujer en el lugar que corresponde. Bueno, todo un desafío hacerlo desde el lugar del hombre, ¿no? O sea, imagino que con mucho respeto. Sí, seguro. Hoy creo que hay nuevos desafíos para todos, para los hombres, para las mujeres. Y en este caso fue pensado desde un primer momento con Darío darle relevancia a lo que él decía recién, ¿no? al rol de la mujer y a un montón de cosas que creemos que conocemos y que a través de cada relato aprendemos. Así que para nosotros también fue muy nutritiva la experiencia. Bueno, ¿dónde se puede apreciar el documental? Y está hoy en las redes de Navarro Noticias, también en el nuevo portal Boomerang de Bolsillo que estamos haciendo con Darío, que va de a poquito a tomar dimensión en el Face de Navarro Noticias, en Instagram de Navarro Noticias, YouTube de Navarro Noticias. Y se empezó a ver por, bueno, el canal local, ayer también, en duplex. Y, bueno, si Dios quiere, se va a poder ver por TBC, por el canal 4 de Cablevisión de Lobos. Así que todos aquellos que quieran tenerlo, lo van a poder tener. Bueno, este trabajo se suma a una serie de trabajos que ustedes ya vienen realizando. Sí, la verdad que trabajamos siempre juntos. Cuando nos da la posibilidad el trabajo de tener un espacio, siempre estamos pensando en proyectos, en ideas juntos. Así que seguramente hicimos muchísimos y vendrán muchos más por delante porque nos gusta mucho trabajar los dos juntos, que somos primos y periodistas. Bueno, ¿y ya se están trabajando una nueva idea? Mira, la realidad es que nos gustaría tener más, como sueños de mujeres que inspiran, tal vez tener una edición número 2 y tal vez una número 3, porque la verdad que la pandemia no nos dejó terminar el trabajo como nos hubiese gustado, pero van a venir nuevos, para mí, nuevos documentales especiales como este. Bueno, Toto, te pido que nos invites a ver el documental. Bueno, a todos aquellos que tienen ganas de escuchar, porque no solamente ver, no solamente la imagen, sino escuchar cada relato, porque se pueden sentir principalmente las mujeres muy identificadas y los hombres recibir un mensaje que muchas veces no se recibe directamente. Cada mujer de las que habla tiene una característica muy especial, no solamente en su figura, sino en su relato, en su expresión y en su formación. Y si bien son pocas, creemos con Darío que representa a una cantidad inmensa de mujeres que hace falta visualizar y que esta es la idea nuestra a través de este documental. Viernes, salió juntadita y unas cervezas no matan a nadie. Uy, ¿y el barbijo? Bah, no importa, no pasa nada. Domingo, asado familiar. Dame un beso, Dislavo. Play con tu sobrino, sobre mesa y todo lo demás. Lunes. Tu vieja a la oficina, tu mamá al súper, a la abuela a la visita a María, tu sobrino con sus otros primos, tu hermana ve al novio y vos estudiás con tus compas de la facu. Pancho llama. Dani, tengo fiebre, tos, me duele todo. ¿Será la juntada del viernes? ¿Estuviste con mucha gente después de ese día? Cortá con la cadena de contagios. Sabemos dónde empieza, pero no dónde termina. Cuídate. Ahora podés acceder al mejor servicio de televisión, más internet, por fibra óptica a tu hogar. Rápido, eficiente, confiable. Contratando el servicio Full HD, podés disfrutar de Censa, televisión en vivo y más de 2.000 contenidos a demanda, para que puedas ver series y películas desde tu dispositivo móvil. Llámanos al 2227 49 50 03 al 07 opción 2. Escribinos a soporte arroba seac.com o acercate a nuestra oficina comercial ubicada en Perón 342, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas. Contactate y te asesoramos. Servicio de televisión e internet de la cooperativa eléctrica de Antonio Carboni. Rápido, eficiente y confiable. Porque queremos brindarte la mejor atención y servicio, nos mudamos. Espacio Auto, ahora en Presidente Perón y Héroes de Malvinas, en la YPF Full. Horario de atención de 8 a 19. Atendemos con todas las tarjetas de crédito. Espacio Auto, ahora en Presidente Perón y Héroes de Malvinas. Más seguridad entre todos. Antes de subir a tu moto, recordá, llevar el casco, el registro de conducir, la cédula verde y el seguro. Chequeá las luces y que la patente esté elegible. Manejá de manera prudente. No modifiques el escape y sólo lleva una acompañante con casco. También recordá que está vigente la prohibición de circulación de cuatriciclos en la vía pública. Evitá sanciones y multas. Municipio de Lobos, estamos pensando en vos. Ahora podés acceder al mejor servicio de televisión más internet por fibra óptica a tu hogar. Rápido, eficiente, confiable. Contratando el servicio Full HD podés disfrutar de Censa, televisión en vivo y más de 2.000 contenidos a demanda para que puedas ver series y películas desde tu dispositivo móvil. Llámanos al 2227 49 50 03 al 07, opción 2. Escribinos a soporte arroba seac.com o acercate a nuestra oficina comercial ubicada en Perón 342 de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Contactate y te asesoramos. Servicio de televisión e internet de la cooperativa eléctrica de Antonio Carboni. Rápido, eficiente y confiable. Información que viene también desde Roque Pérez, apertura de calle Boyacá. La subsecretaría de inspección general y medio ambiente continúa avanzando con las obras que tienen que ver con aperturas de calle. En este caso, en esta oportunidad, se trata de una cuadra de la calle Boyacá. Está trabajando, en este caso, la Secretaría de Obras Públicas, por supuesto, para este trabajo. Y la Dirección de Promoción Social y Desarrollo Humano está citando a las siguientes personas el día viernes 23 de octubre de 9 a 12 horas. Que se presenten allí a Cecilia Abram, a Jimena Acosta, a Lucía, a Yelen Acosta, a Oscar Daniel Alcaraz, a Lorena Alegre, a Walter Almaraz, a Marcelo Almaraz, a Silvana Gabriela Álvarez, a Alejandro Amanda, a María José Amestoy, también a Joana Marilín Ardiles, a Juan Alfredo Arias, y por otra parte, a Laura Delia Aunese, y Belén Soledad Asolín. Se tienen que presentar en la Dirección de Promoción Social y Desarrollo Humano el día viernes 23 de octubre de 9 a 12 horas. Nos estamos yendo, gracias por compartir con todos nosotros la información de la región de Navarro, de Lobos, de Roque Pérez, de San Miguel de Monte y de Cañuelas, en vivo, desde las 21 y hasta las 22 horas, a través de la señal de TVC Informa, de Carboteco, por supuesto, y como siempre le decimos, si no nos ha podido ver, nos puede ver y encontrar en nuestra fanpage de Facebook TVC Informa. Que tengan un buen término de día, nos encontramos. Hasta luego. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.